¿Qué es la cultura? Resulta que caemos en esa paradoja conceptual desde el concepto y yo creo que el RUAG debe ser la herramienta para reconocer a quienes hemos trabajado desde la construcción, la producción, la circulación y el consumo de bienes, servicios y productos culturales. Que no sea nada excluyente, por supuesto, pero tiene que tener una reglamentación mínima que diga, como dice el reglamento del colegio médico de cualquier provincia, podrán pertenecer al colegio médico quienes son médicos. Lo mismo, para ser parte del RUAG tiene que ser parte del sector, pero del sector de las manifestaciones creativas de la cultura. El RUAG es un derecho de los profesionales del arte y la cultura.